Y con las palmas arriba a todo el mundo Y esa palma, la palma A seguir disfrutando con todos ustedes, señoras y señores Éxitos que suenan para ti Carval, esto si es un sabor Escúchame La gente que sigue llegando, buenas noches, bienvenidos Mi mujer me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Fui joven, me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte fue a mi campeón Lo dicho y soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digan nunca más Nunca digan nunca más De esa agua no beberé Que la vida es así Hay que saberla comprender Nunca digan nunca más De esa agua no beberé Que la vida es así Hay que saberla comprender Vámonos bailando a todo el mundo Para todos los cheleros Que rico Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Y salón En tu corazón Vámonos bailando Y salón Y salón Y salón Guajabamba Perú No hay más Ya tú sabes Ya tú sabes ¡Eso!